La temperatura en Lima, 21 grados, Ancash 17, Ica 22 grados, 10 de la mañana y 2 minutos. En entrevista para exitosa, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, invocó al Ministerio de Salud a poner en marcha la vacuna tetravalente a la población que cubre más cepas de la influenza. Entonces, la recomendación es que cada año se vacunen. Normalmente estas vacunas están disponibles en el Ministerio de Salud, que es la trivalente. Lo ideal, lo recomendable es la tetravalente. Obviamente el Ministerio todavía no lo ha implementado. Chile ya lo implementó, otros países se lo han implementado porque cubre más cepas. Entonces la población va a estar mejor protegida. Esperemos que el próximo año pueda incluirse esta vacuna. Es una invocación que hacemos al Ministerio de Salud también y ya deberían estar en el calendario del Ministerio de Salud. Por otro lado, Urquizo se mostró a favor de que el gobierno central disponga el cierre de playas en el país. Pasado este fin de semana que en las playas no había un control, había mucha gente, no obedece las reglas, no hay distanciamiento y eso la repercusión la vamos a tener en enero. Y creo que la medida que está haciendo el gobierno de cerrar, y no debe cerrar un día, sino de repente más días para poder evitar, pero sobre todo el control. Y después de un control estricto que los municipios deben jugar un rol importante. En comunicación con exitosa el congresista de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, consideró que el jefe de Estado, Pedro Castillo, debe guardar silencio frente a la población en cuanto a las investigaciones que lo involucran. Tú sabes muy bien que cuando ya hay cosas que se ventilan a este nivel, lo que corresponde es el silencio hasta que finalice. Ya, silencio que debe guardar ante quién, ante la población o ante la fiscal de la Nación? No, ante la población porque ya esto está en el órgano jurisdiccional pertinente. Que termine este proceso, ¿no es cierto? Entonces, él tendrá que informar a la población lo que le ha señalado la propia fiscal de la Nación, pero que termine ya el proceso. El Poder Judicial lleva a cabo la audiencia virtual de control de requerimiento mixto en el proceso contra la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori y otros por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario, exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, hoy lo interrogan. Jefe de Estado, Pedro Castillo, rendirá su declaración ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. 10 de la mañana con 5 minutos. Continuamos en Hablemos Claro.